Bueno mi gente, estoy alegre, estoy alegre, pero a la vez también estoy muy triste, estoy muy decepcionado de muchas cosas que estoy viendo en el entretenimiento dominicano. Da pena y vergüenza de que al día de hoy todavía sigamos en diciembre del 2021 hablando de la situación de Jen Quezaba y de DJ Sammy. Mi gente, DJ Sammy, un exitoso productor, DJ, disc jockey dominicano que lamentablemente se ha puesto en una relación en la cual él va a terminar muy mal. Mi gente, miren, la situación de DJ Sammy yo la veo parecida a la de Mozart La Para, mi gente. Mozart La Para, un artista exitoso y por situaciones personales que no deberían traer situaciones penosas como la que está moviendo DJ Sammy y del propio Mozart, lamentablemente van a llevar a que el señor Mozart La Para, mejor dicho, el nuevo Mozart La Para, DJ Sammy, su carrera como artista, como productor de disc jockey, se convierta más en una rosa de Guadalupe, o sea, se convierte en una novela. Y aquí hay personas que le están cogiendo un odio tremendo a Mozart, sobre todo la comunidad femenina dominicana, que está muy molesta por la forma de DJ Sammy, que DJ Sammy, personalmente yo sé que él tiene razón en algunas cosas, pero yo entiendo de que tú como artista debería como alejarte de eso, o sea, mira, Jen Quezada, Jen Quezada no está bien de la cabeza, o sea, aquí estamos hablando de una mujer que tiene una situación, tiene como unos fantasmas, tiene como una situación que no viene por DJ Sammy, sino que viene por cosas del pasado. Ella hoy declaró a todo aquel que ha estado burlándose, mujeres que se están burlando de Jen, que no deberían burlarse de Jen, ven a Jen como una víctima, o sea, una víctima de verdad, una víctima de situaciones que ocurren cuando hay mujer, porque Jen es una buena mujer, o sea, Jen es una buena tipa, lo que pasa es que ella está aficiada y no olvida a ese tipo, ese es el problema de ella y eso tiene que ir a terapia, no hacer juzgado por la cantidad de haters que hay en las redes sociales que son muy, pero muy malditos. Ella hizo unas declaraciones y yo se las voy a poner, recuerden que hay una noticia muy buena que yo le voy a comentar en este video, así que vamos a leer ahora lo que Jen Quesada escribió en su cuenta de Instagram hablando acerca de la situación penosa. Dice así, mi gente, que le regue, que le ruegue, sí lo sé, lo admito, y estoy cargando con mi error, como con todas las cosas que he hecho en mi vida, normal, soy un ser humano, y lo único que hice ese día fue actuar como una persona profesional y adulta, que entiendo que no le estaba faltando el respeto a nadie, sino más bien intenté crear un ambiente agradable para la gente, más nada, siempre que visito ese establecimiento, canto, pero por favor, vamos a ser un poquito más empáticos, vamos a hacer respetar a los niños que no tienen nada que ver con el faranduleo, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué no pueden tener respeto por un menor de edad que usted no conoce, que no es famoso y que usted no tiene derecho de hacerlo pasar un momento así frente a más personas? ¿Por qué? ¿Quién les da ese derecho? ¿Cuál? 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 Les cuento, estoy en un supermercado con mi hijo menor, o sea, Coco, y ya saliendo, terminando de pagar con él de la mano, entra una mujer, al parecer mínimo tiene que ser loca o le falta un poco de neuronas, porque al verme empezó a vocearme, ¡valórate! Entre otras cosas, en un tono que solo le faltó volarme arriba. Ok, aquí es donde yo me pregunto. Bueno, eso ahí fue que ella, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque realmente es más largo esta vaina. Pero, oye, eso de una persona ir a un supermercado y venir frente al hijo de ella, a venir a decirle que se valore, o sea, está bien, tú tienes que valorarte, Jeva. O sea, tienes que valorarte, pero Dios mío, pero ¿por qué hay que hacer ese tipo de bochorno frente al hijo de esa mujer? Porque ahí venimos, el niño no, el niño, los hijos de Jeva no son figuras públicas, no tienen Instagram, ella no los sube, ella los subió dos o tres veces porque son sus hijos, tú sabes, porque los padres viven a sus hijos, entonces como viven a sus hijos los publican, pero no como figuras, esos niños nunca han hablado, esos niños hay que tener cuidado con los muchachos, porque ellos no son figuras, no tienen Instagram, no tienen nada, no son nada, no son fulano, quesada, nada de eso. Entonces, esa mujer es una falta de respeto, hay que coger y llevarla al parque Independencia y bajarle la vaina y coger con una correa y darle par de correazos por fresca, señora. Ojalá que por ahí alguien diga, mira fulara, están hablando de ti en YouTube, si a usted hay que darle una pela por fresca, eso no se hace, eso no se hace. Otro tema, bueno, a DJ Sammy lo han amenazado, sabes, de todo, y DJ Sammy, repito, el problema de DJ Sammy fue haber ido a esa vaina, a ponerse con Jen, a hacer un show, parecían dos perritos, dos elefantes en un circo, dos elefantes parecían ahí, con la trompa, con unas peloticas, pam, pam, parecían eso, yo lo vi como dos animales ahí arriba. No hagan eso, y los promotores, mira patrona, tu hermana, no vuelva a poner a tu hermana en esa vaina, y el grupo de amigas de Jen que estaban grabando ahí también son unas sin razones, ellas no son amigas tuyas, Jen, Jen, tú sabes quiénes son tus amigas, tú sabes quién es tu amiga, tú la conoces muy bien, así que, y te ha dicho la verdad, y tú le hablas mentira a tu amiga, porque es el lío, cuando ella no era tan famosa, era la mejor amiga, ahora que es famosísima, ahora las amigas de ella son un grupo de loca vieja, así que Jen, revisa. Vamos a seguir con otro tema, y la noticia positiva del día de hoy es la situación de Brolio Fogón, mi gente, que subió su cuenta de Instagram, que se va para lo New York, mi gente, le tengo una buena, le tengo buenas noticias, el Fogón en USA 2022, dijo pilo, 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 la vuelta es Dios, Fogón Tours, mi gente, Brolio Fogón, el nuevo talento, pegado, tres meses pegado, y ya tiene asegurado una gira en el 2022, que según lo que se pronostica, va a ser la gira más exitosa para un nuevo talento, si nuevo talento es un artista que tiene menos de un año pegado, y Brolio Fogón, con tres, cuatro meses pegado, tiene, ya ustedes saben, o sea, es una cosa magnífica, no puedo dar detalles, porque realmente esto está en una versión beta, pero esto es un anuncio que se le hace a los, a los seguidores de la música urbana en Estados Unidos, que lamentablemente, oye, dominicanos de Estados Unidos, que son los dominicanos, y los de Europa también, la diáspora, todos los que están fuera de la República Dominicana, no es que sean mejores que los que están aquí, en el patio, porque los que están aquí también apoyan, pero los dominicanos que están en el extranjero, me da pena, que no pueden ver sus artistas, por situaciones, mira el caso de Rochi, que no puede ver a Rochi, tú sabes, todos los dominicanos, que no pueden coger un viaje para Santo Domingo, por razones ajenas a la voluntad del que no le quiere dar el visado a un tipo como Brolio, a un tipo como Rochi, que son situaciones, tú sabes, que son tan poco ajenas, quien no se la quiere dar, pasa es que hay situaciones, valga la redundancia, que son complicadas, entonces, Brolio Fogón, para los United States of America, mi gente, así que ya saben, mi gente, suscríbanse a este canal, dame gusto, y ve la caja de comentarios a tu respectiva opinión acerca de todo esto, es importante hacerlo, Brolio Fogón para USA, DJ Saben, por favor, ya, ya, bájale, Jen Quesada, también bájale, así que ya saben, hasta la próxima. Los artistas le encantan decir que no tienen problema con nadie, pero siempre lo tienen, y más cuando son problemas de contratos, de vaina de negociaciones, a veces los artistas vienen donde ti, tú lo firmas y cuando tú te enteras que le diste a lo cual, tú invertiste en él, él tiene por ahí un contrato por ahí, tú le dices, tú tienes contrato de distribución con alguien, tú le preguntas, y tú confías, porque, coño, si tú te confías en su talento, tú probablemente también confíes con los ojos reacerrados en su palabra, y ese es el problema con los artistas dominicanos, que le encanta, o sea, es una vaina que nosotros llevamos de muchachito, o sea, esa falta de compromiso, de no pagar el colegio de los muchachos, de no pagar la nevera que está en tu casa, la televisión que está en tu casa, que tú coges, y tú sabes muy bien que esa televisión está financiada, darle a un préstamo y tú la llevas a la compraventa, y cuando vas al dueño de la tienda de electrodomésticos a buscar su televisión, que usted no ha pagado, tiene que ir a hecho un pleito con la compraventa, entonces, esas situaciones, nosotros no ponemos a firmar papel y firmar contrato y vainas raras, y no queremos asumir las causas, y eso fue lo que pasó con Andújar, Andújar se comprometió con él, y él le dijo, yo no tengo problema de ninguno, entonces, eso fue un tigueras de Rochi, pero nada, ya le pagó los 15 mil dólares que Andújar había pagado de adelanto a Rochi, y los otros 13 mil dólares, porque son 28 mil dólares, Andújar dijo que son 15 de el adelanto que le dio a Rochi cuando lo filmó, verdad, fue un adelanto para que el altista, tú sabes, se sienta bien, y después le pagó, bueno, gastó 13 mil dólares en gasto de representación, que esto, que una vez cuando le metieron preso al mono, que tuvo que sacar 300 mil pesos para poder sacarlo del aeropuerto que estaba preso, porque el tipo estaba siendo buscado por la autoridad, es el lío.